Hola a todos, hola a todas. Yo soy Marcos Petri. Este es un tema muy pedido, muy urgente entre mamás y papás de todo mi canal. Un vídeo que se dedica a conocer un poquito mejor, un poquito más profundo la cuestión de peluqueros. ¿Cómo va mi hijo autista? ¿Cómo va mi hija autista a el peluquero? ¿En qué debo poner mi atención? ¿Qué debo observar? Bueno, la rutina es número uno desde observar y desde dar toda atención porque el autista desestabiliza muy fácilmente cuando alguien que no conozca está apelándole, está le cortando el pelo. Entonces vas a decir a tu hijo, a tu hija, que el peluquero es alguien conocido y para que esto sea realidad una semana antes o más tiempo antes. Lleva a tu hijo al peluquero para que conozca el sitio, para que conozca las personas que van a apelarle. Y también durante el proceso de corte, de cambio de look, tienes que tener mucha confianza. Entonces quieres te añade para él, para tu hijo, para tu hija también y siempre explique lo que pasa. Hijo, ahora el profesional va a pelarte entonces, él necesita una secadora, él necesita una tijera, él necesita sus herramientas y cada herramienta tiene un diferente sonido, un diferente uso y usted padre va a decir por qué se utiliza y por qué el cambio es necesario. Porque muchos autistas, mismo en mi caso cuando yo era pequeñito, yo tenía un look y otro y ese otro look era extraño, era exquisito, era diferente, exquisito es pelo en Argentina, pero era diferente. Y eso me molestaba un poquito. Para que no pase eso con sus hijos, puede decir, hay un look antes y habrá un look después. Pues mira en el espejo junto a tu hijo, principalmente si él fuera pequeño, si él fuera en su primera vez en el peluquero. Estas son algunas observaciones y algunos truquitos que puedes utilizar y desde tu casa puedes preparar a su hijo para ir al peluquero, pues en casa tienes secador, tienes un peine, tienes las mascarillas y todo eso puedes utilizar dando el contexto, diciendo, eso vas a utilizar aquí y también vas a utilizar en peluquero. Siempre, en principal en la preparación para ir hasta el profesional, para que no hayan disrupturas, para que no hayan rabietas y otros comportamientos similares. Espero que les tenga sido útil. Una muy especial amiga me he pedido que yo hablase de peluqueros. Yo no sabía suficiente vocabulario, le pedí ayuda y ahí está, no solo para ella, para ella, mas para todos los padres y madres. Un gran abrazo hasta un próximo video aquí de Diario de un Autista. Adiós.